¿Está todo bien? Bien, no podremos evitar las bromas de Flash cuando nos vea como simios. Pues tendremos que soportarlo. Creo que sí. Sigan bromeando. Salvaron el mundo, pero yo fallé. Todos en Nandaparbat se perdieron. Para siempre. Estamos de nuevo en deuda con ustedes. No evitamos que Grody y Luthor huyeran. Si les sirve de consuelo, atrapamos a casi una docena de esos supervillanos. Pueden interrogarlos. ¡No! No quise matarlo. Bruno, el fantasma tomó tu cuerpo. No es tu culpa. Déjenme explicárselo. Él iba a matarla. No tuve elección. Boston Brand. Tus acciones han provocado otra muerte. Lo siento. No quise hacerlo. Tus intenciones no importan ahora. Se te obsequió con el poder de ser usado para reestablecer el equilibrio del karma. Debido a tus acciones, ese equilibrio se ha perdido. Perdido. Gracias a Devil Ray, el Maestro y los monjes están muertos. Incorrecto. Cuando el corazón fue destruido, las esencias de los monjes fueron liberadas. En este momento, sus almas están regresando a sus cuerpos. Nadie muere en Nanda Parbat, pero el equilibrio del karma se ha perdido. Tu trabajo en este mundo no ha terminado. Como veo que hay un solo simio aquí, asumo que la Liga de la Justicia encontró la forma de detener el transmisor de ondas. Hay varias formas de pelar una banana. La próxima... Iba a postergar esto durante algunas semanas, pero francamente, transformar a toda la humanidad en simios. ¿Ese era tu plan, Maestro? Presten atención. A partir de ahora, yo estoy a cargo de todo aquí. ¿Alguien tiene algún problema con eso? Ningún problema, querido. Si no hay nada. Si no hay nada. No hay nada. Pero no hay nada. Esa es esa es la que decida. Una vez más wurde la forma de detenerse. ¡Suscríbete al canal!